Música Música Continuamos en el recorrido en este mercado, vamos hacia la zona donde están las menuderías, hay una menudería muy tradicional aquí en este mercado, la menudería Sikairos, que es muy conocida, aquí es donde ha venido a echarse a su menudo Benjamín Gil, ahora recientemente que también estuvieron al concluir la temporada de béisbol. Aquí tenemos más de 65 años y pues siempre tenemos los 365 días del año a la hora que ustedes gusten, no se cierre 24 horas, hay 24 horas y tenemos el respectivo menudo que es su garrita, patita, nervio y callo y si gusta su pancito, normal con mantequilla, su refresquito, también café si gusta, también tenemos para eventos de todo, se ocupa en una olla para un velorio también se lo llevamos, se lo mandamos, Este es la olla grande, la que está aquí, que manejamos, también se les renta, y gente de todo, niños, jóvenes, grandes, en la madrugada pues el que viene a bajar avión, en la mañana es más familiar y en la tarde, viernes, sábado y domingo viene de todo tipo de gente, de todos lados, aquí vienen a comer menudo. Aquí es digamos el punto para los desmadrugados, para los desmadrugados, los amanecidos, y los que desmadrugan Dios les ayude, y si aquí vienen a bajar aviones. De todos, de todos, mi amigo Gil aquí ha venido también, aquí lo tenemos para cada año, gane o pierde el bien, gane o pierde el bien, gane o pierde el bien, ya tenemos su plato firmado, él siempre come en aquel lado de allá, en aquel lado, sí, tenemos el plato firmado por él, vámonos, sí, nos firmamos un plato que tenemos, y cada año, esto lo llevó el patrón a su casa, lo llevó su casa, para que lo cuide, porque aquí lo quebramos los platos, aquí la olla siempre está prendida, y siempre están deshumeando, aquí siempre están deshumeando, y aquí siempre hay día y noche, día y noche, nunca vamos a decir se acabó, nada, aquí no existe para otra esta palabra, vamos a decir, esperamos tantito, porque van a traer más, y órale, se vuelve a llenar todo. Perfecto, muy bien, esta es la menudería Sicairos, Sicairos, Don José y Jocelyn, la familia Sicairos. O sea, es lo mismo, es lo mismo, con la misma calidad, el mismo servicio, el mismo todo. Así es. Perfecto, pues aquí los podemos, los pueden encontrar aquí en el mercadito, el mercadito Rafael Buena aquí en Culiacán, a quien quiera venir, a cualquier hora, a cualquier hora, de madrugar, de noche, de mañana, de mediodía, a cualquier hora. Como es la canción, y en el mismo lugar, para que no se pierdan. Bueno amigos de Ling, ahora nos encontramos aquí, en una tienda de artesanías, aquí por la calle Granados, aquí en el mercadito, aquí nos encontramos con nuestro amigo Jorge López. Jorge López, Jorge, pues platíquenos un poquito, qué es lo que vende aquí en su negocio, qué es lo que puede encontrar la gente que venga aquí al mercadito. Bueno mira, este, nosotros tenemos artesanías, este, vendemos santos, vendemos cazuelas, este, nacimientos, casitas para nacimientos, cuadros, recuerdos, este, cuarzos, qué más, qué se llama, alcancías de yeso, santos de yeso, canastas, guitarras. El negocio, mis padres tienen aproximadamente como unos 50 años pasaditos, más o menos con el negocio. Ok, ¿sus papás fueron los que iniciaron? Mis papás fueron los que iniciaron, de hecho ellos todavía vienen, no, pero ahorita por lo de la pandemia, y toda esa cosa, este, ha ido decayendo el mercado, por muchas situaciones que se dan, ¿no? Lo que más nos ha afectado aquí, y no es como queja, bueno si es queja, es el par vial. Es el par vial porque nos quitaron los camiones, acá en la terminal no llegan los camiones que deben de llegar. Supuestamente tenemos 17 rutas de camiones foráneos, creo que no más llega uno o dos, y la gente ya la dejaron en la central. No más vienen y se paran aquí, es todo lo que hacen, pero no traen gente. Entonces la gente que llega aquí, pues es de la misma ciudad, la misma gente que viene de fuera a veces, a recordar un poquito lo que es su ciudad, o lo que es el, lo que es el recuerdo de México, pues. Este, pues puedes venir aquí al mercado a encontrar, este, muchísimas cosas que ni se imagina que puede haber aquí. Y estamos cerca del centro, estamos a 5 calles del centro, no más que desgraciadamente a nosotros no nos gusta caminar, pero pues se pueden venir a echar una vuelta aquí al mercado. A turistear de perdida. A turistear, echar el ojo, distraerse un rato, porque si hay mucho que ver, hay mucho que ver. Si, aquí tenemos ya desde 1948, verdad, este negocio inicialmente lo hizo mi abuelo, Alfonso Castro, y de ahí siguió mi padre, Ismael Castro, y yo soy Ismael Castro, pero por tradición nos dicen poncho a todos. Poncho, no, por la ferretería. Entonces ya tenemos bastante, y eso es la tercera generación aquí al frente del puesto. Con pláticas de mi padre, y poco que recuerdo de mi abuelo, pues ellos empezaron aquí con el, pues mi abuelo empezó ayudando, ¿no? Muy pequeño empezó a ayudar a cargar cosas, javas, a los limones, y las verduras, y todo eso. Y empezó a ver la oportunidad de que había, no había alguien que le surtiera las manceras, o los equipos de arado a las personas. Entonces empezó a conseguir todo eso, empezó a vender las palitas, los arados, las manceras, las puntas para arado, todas las cultivadoras, todo eso. Y empezó a hacer, en este pedazo, en esta esquina. En esta esquina, precisamente. Precisamente, él empezó a hacer su negocio, ¿no? Él tenía su carpita aquí en esta esquina. Entonces, ya, cuando se consolidó la construcción del mercado, a él lo iban a mandar a otra parte, donde están las menuderías, ahorita. No más que él, pues, por amistad y todo eso, hizo que le consiguieran, que le dieran esta esquina, y él construyó lo que fue la parte de las menuderías. Es parte de la historia de este local. Esta vez iba a ser la caseta de policía. Y entonces, allá donde el mercado fue, en donde están las menuderías, era la caseta de policía hace unos años. Ya después, se fue a la caseta de policía y expusió a las menuderías. Perfecto. Pues, una tradición y un orgullo para ti, lo personal, pues, seguir al frente de... Así es, y seguiríamos hasta que nos preste vida aquí la... La esquina del taquero nos encontramos aquí en el mercadito. Platíquenos, ¿qué podemos encontrar aquí en este negocio tan singular, no? La casa del taquero, la esquina del taquero. La esquina del taquero. Mire, tenemos más de 50 años en esta ubicación. Que allá van tres generaciones, que son el señor Alejandro Cárdenas, Enrique Cárdenas y ahora Enrique Junior. Este, actualmente, pues, lo que vendemos es insumos, o sea, materiales. O sea, para cuando usted inicia algún pequeño negocio. Normalmente vienen aquí a hacer las cotizaciones, se las hacemos y se las mejoramos. Y si las hacen en otra parte. Para los negocios de taqueros, los taqueros, restaurantes en general. Para los sucheros. Este, vendemos, tenemos más de 500 productos que tenemos aquí a la venta. Desde aluminio, peltre. Mucha gente viene buscando cosas vintage para sus fiestas, sus reuniones. Entonces, llevan materiales de peltre, cafeteras, platos. Tenemos ollas, aluminio triple fuerte, aluminio sencillo. Platos, pelamina, porcelana. Casos de acero. Para la gente que se dedica también a las carnitas. Lo que son casos de acero grande. Los carniceros. Los carniceros. Toda clase de cuchillos para carniceros, sucheros, para casa. Y este, lo manejamos también tortilleras eléctricas que en la actualidad están teniendo mucha demanda. Tortilla eléctrica grande y chica. Y las manuales. Que son de aluminio. Las tradicionales. Las tradicionales. Molinos eléctricos. Es nuestro fuerte. Tenemos molinos eléctricos. De transmisión y de banda. Y molinos manuales. Que ya en los ranchos, pues ya no. Ya no les gusta trabajar. Sí, no, no. Ya no gusta hacer fuerza. Entonces, el fuerte de aquí. Vendemos los molinos eléctricos. Y también les proveemos de todas las refacciones. En caso que los requiera. La gente procura venir. Porque no encuentra cosas en otras partes. Lo que son los supers, digamos, mayoristas, etc. Los modernos. Los modernos. Entonces, se vienen a la tarea de venir hasta acá. De poblaciones serranas. Lo que es del lado de Valdiraguato. O de San Alona. O por el lado de Mazatlán. De todas esas partes. Vienen a dar acá. Hasta de Chihuahua y Estados Unidos. Quiero aclarar. Viene mucha gente de Estados Unidos. ¿A qué viene la gente de Estados Unidos? A llevarse cosas para su cocina mexicana. Entonces, se llevan muchos artículos vintage. Este como son adornitos. Que son cafeteritas. Regaderas vintage. O regaderas vaya de galvanizado. Cosas que difícilmente encuentran allá. Y pues vendemos mucho lo que son para Estados Unidos. Las tortilleras eléctricas. Tanto manual también. Y sobre todo los molinos eléctricos. Comer. 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 ¿Cómo estás amigo? Todo bien. ¿Cuántos años aquí en el negocio? Pues el negocio ya es más de 60 años. 60 años. ¿Cuántas generaciones? Dos. Ya va la tercera. La tercera. ¿Y qué es lo que venden aquí amigo? Son puras camitas de hueco, chicharón, taquito y enorme. Vámonos, ya se me tocó bueno. No, luego hay que comer. Es por internet. Yo lo tengo ya. Ah, qué bien. Lo vamos a ver mañana. A ver a mi compra bueno. Aquí estamos con nuestra amiga Irma, de lochería Irma, aquí en el mercado. ¿Cómo ha estado? Bien. Bien. ¿Cómo ha estado la clientela el día de hoy? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su especialidad aquí? En su lochería. Los chiles, la cazuela, las costillitas. Las costillitas, todo eso. Sí, listez, machaca. Muy bien amigos, seguimos aquí en este recorrido en el mercado Rafael Buena, aquí en Culiacán. Aquí nos encontramos con este negocio de queso es el bueno y dicen que está bueno. Vamos a ver aquí con nuestra amiga. ¿Cómo se llama usted, perdón? Reina. Aquí estamos con nuestra amiga Reina. Platíquenos un poquito del tipo de producto que venden, lo que ofrecen al público aquí en este mercado. Bueno, aquí la mayoría de las personas vienen por lo que es el queso ranchero, que es queso original de vaca y 100% de aquí de Sinaloense. Y pues el mercado se caracteriza por eso, por vender mucha calidad de queso, de machaca, de queso con chiles, chiltepines. O sea, las cosas que por lo regular en los super no encuentran. No encuentran, ¿no? Aquí encuentra hasta lo que no busca, como luego dicen. Entienden. ¿Qué es lo que más vende usted? ¿Qué es lo que más busca la gente? Pues aquí conmigo la verdad que buscan mucho el queso seco. ¿Queso seco? Queso seco para rallarlos, para los esquites, para las chimichangas, para las tostadas. Es lo que más buscan. La mantequilla, las natas, el requesón, todo ese tipo de cosas. Es por lo que viene aquí la gente. Perfecto, muy bien. Y son productos 100% sinaloenses. 100% sinaloenses, 100% de vaca, original de rancho, como decía antes. ¿Qué es lo que más busca la gente aquí con ustedes, Chendria? Bueno, el queso, vendemos mucho queso, pollo también muy bien, menudo. Tenemos todos los cortes, hablando de pollo. Y el menudo, pues, es lo mejor, gallo, garrita, ya le iban limpio. Sí, también tenemos, ¿ya viste este queso que tiene chile? Quesos con chile. Quesos con chile. Estamos viendo acá con nuestra amiga Reina, pero también ustedes venden este tipo de productos. Sí, tenemos el queso, este queso tiene chipitín y tiene de árbol, el rojo. Y el otro es jalapeño, viene de Echeverría. Allá a la rancherada, acá para arriba de los saltos, acá para la costa. Aquí nos conoce todo el mundo. Ya tenemos de experiencia 40 años. Javier, aquí estamos con nuestro amigo Güero. Él tiene un negocio de reparación y venta de sombreros aquí en el mercadito. Amigo Güero, platícanos, ¿qué es lo que hace usted con estos sombreros? Pues aquí reparamos los sombreros de los artistas, de todos los artistas norteños y todo eso. Ok, o sea, usted repara los sombreros de ellos. Sí, y Foranes también, gente de fuera. La Paz, Mochis, Guadalajara, todo eso. Muy bien. Le damos mantenimiento al sombrero. Ok, ¿y el mantenimiento qué consiste? Pues en darle esa forma, pintarlos, cuando vienen golpeados, desarmados, chuecos y todo eso. Aplastados, que los pisos no se sientan en ellos. Así es, pintarlos y volverlos a reparar otra vez. Por ejemplo, ¿este sombrero qué tenía? Estaba quebrado de aquí. Ah, ok. ¿Y qué le hizo usted? Lo reparamos, le quitamos los golpes, le sacamos el golpe y lo armamos otra vez con un sombrero. Igual este. Usted tiene diferente horma. Cada quien tiene su horma es diferente. ¿Cada quien lo usa diferente? Así es. Muy bien. ¿Y si tiene mucho trabajo con los sombreros? Sí, gracias a Dios. Aquí sale para... ¿Cuántos años en este negocio? Como 18, 20 años. 18 años. ¿Y cómo empezó usted a trabajar con los sombreros? Pues de casualidad por un hermano, fíjate. ¿Sí? Por un hermano. ¿Lo invitó a trabajar o lo enseñó? Sí, me invitó a trabajar, vendé primero y después empezamos a reparar poco a poco ya. Ahora sí me dedico a pura reparación. O sea, es maestro ya en la reparación. Ya lo sabe muy bien todo el manejo. Muy bien. ¿Y a qué artistas así reconocidos y famosos le ha arreglado su sombrero? Pues a Cristian Nudal, a los Alegre del Barranco, al Fantasma, a Ulises Chávez. Bueno, a casi todos. A toda la mayoría. A la gente muy famosa, ¿no? Que se dedica a la cantada. Sí, a la pura cantada. Perfecto. Muy bien. ¿En dónde lo puede encontrar la gente aquí en el mercado? Aquí en el Mercadito Rafael Buelna entre Juárez e Hidalgo por la Galeana. Galeana entre Juárez e Hidalgo aquí en el Mercadito. Así es. Pues aquí lo pueden encontrar a nuestra compra. Su güero que le llaman. Pero su nombre es? Polín. Polín. Tanillama. Tanillama. Es el hermano de Tanillama usted, ¿no? Sí. Vámonos. Pues son una familia muy reconocida aquí en Culiacán, sobre todo en el tema gastronómico. Muy chambeadores. Así es. Muy trabajadores. Y pues aquí tenemos al maestro, al doctor de los sombreros, de los artistas rancheros. No nada más en Sinaloa, sino en gran parte de México. Sí. Vámonos. Y vuelve a armarlo y ya. Es el último ya. Armar todo el sombrero. Ponerle toquillas, capiletes, forro, todo. La pluma y todo. Muy bien. Y ya se acaba. Y todo. ¿Pero usted no usa sombrero? No, no, no. ¿Nunca usó sombrero? No, pura cachucha. Pura cachucha. Pura cachucha. Los sombreros son para los norteños. Y usted es asiático, ¿no? Sí, soy asiático. Oriental. Oriental, eh. Pues ahí está el trabajo que hace, eh. Polintan y Llama. Los alberes de Barranco. Los alberes de Barranco. Cristian Nodal. ¿Y quiénes están? Pues todos estos aquí, ¿no? Todos. De La Plevada. Y sí. Quique Elementos. Todos estos han firmado aquí en, en esta, pues pared. Que él ha colocado aquí en su negocio. Ariel Camacho, por siempre. Eh. Grupo La Base. Bueno. Muchísimos, muchísimos. Artistas que han venido aquí a reparar sus sombreros. Y que han dejado su firma. En esta pared. Buenas chambas. Buenas chambas. Excelente trabajo. ¿Cuántos sombreros le ha traído aquí al compagüero usted? Pues yo los cuido. Pero si le he traído unos. Ocho creo. Ocho sombreros. Sí. ¿Y qué tal en calidad en el trabajo? Pues veanlo. A ver. A ver. Veanlo. Estaba todo quebrado. Y claro. Volvió a la vida. Ándale. ¿Resucitó? Resucitó. Perfecto. ¿Y ese sombrero por qué lo mandó a arreglar? ¿O por qué no compraron un nuevo? Porque es un sombrero que. Cuesta alrededor de 2.600 pesos. Ya me cobró 3.50. Ok. Y todavía. Aguanta. Aguanta. Un atito. Lo vuelvo a dañar. Entonces ya pensaremos en uno nuevo. Y si el daño no es tanto. Pues él lo repara. Él lo repara. Él lo repara. Y es bueno para recuperar. Estrenando mire. Era. Nuevecito. Nuevecito. No más porque no lo estoy agarrando del estante. Del estante. Perfecto. 100% recomendado mi compa Aguero. Ándale. Muchas gracias amigo. De nada. Muy amable. Gracias. Por ejemplo uno lo agarró de juego esto pues. Ya después ahora pues ya uno ya. Le agarró el amor al arte como quien dice. Y pues ya me gusta. Me gusta como artesano o algo así. ¿Alguien te enseñó a repararlos o como lo hiciste? Pues fui a León Guanajuato. A San Francisco de León Guanajuato. Pero. Allá me enseñaron un poco. Pero uno aquí se enseña más. Porque cada quien tiene su forma de usar. Por ejemplo aquí Sinaloa es una cosa. Sonora es otra cosa. Durango es otra cosa. Cada quien tiene su forma. Y aquí pues ya me lo sé mejor. Muchas gracias amigo. Palin. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Ya los galiga. Cuídense. Bueno amigos de Ling. Seguimos con este recorrido aquí por el mercado. Vamos a visitar. Desde hoy. También pues una tienda. Muy especial. El baratero de ropa. Doña Lupita. Que se encuentra aquí por la calle Galeana. Vamos a visitar a. Los amigos que venden ropa. De diferentes tipos. Para diferentes gustos. Vamos a. Pues a entrar aquí. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola buenas tardes. Muy bien. Bien. ¿Con quién tenemos el gusto? Salvador Huizar. Guillermo Huizar. Salvador. Guillermo Huizar. Y Guillermo Huizar. Pues que él es el. Digamos el que inició. Hace cuantos años. Inició. Hace 37 años. 37 años. Aquí en el mercado. Orgullosamente. Aquí en el mercadito. Del mercadito. ¿Qué es lo que vende usted aquí señor? Lo que nosotros estamos trabajando. Los 37 años. En cuestión de ropa. Accesorios. Eh. Ropa para dama. Caballero y niños. Ok. Es nuestro giro. Vimos que tiene ropa. Eh. Pues así. Para la gente que usa. Muy norteño. Algo. También así. Medio psicodélico. A ver. Platinos un poquito. De este tipo de ropa. Que ustedes venden aquí. Que. Pues difícilmente. En otro lugar. Pueden encontrarlo aquí en Culiacán. Bueno. Principalmente. Nosotros tenemos los artículos de caballero. Que es muy. Especial aquí. En lo que es el área de Sinaloa. Las personas de aquí de Sinaloa. Eh. Tienen. Peculiar. Forma de vestir. Les gusta mucho lo que es. Marcas. A ellos les gusta mucho lo que es marca. Entonces. Nosotros lo que manejamos. Es prácticamente. Ropa. De marcas. De lo que se está usando aquí. En el área de Sinaloa. Nos comentaban que aquí. Vienen también bandas. Y venden músicos. También. A juarearse. Como coloquialmente se le dice. Sí. Aquí en esta tienda. A ver. Platíquenos esta parte. Lo curioso de ese. De ese tipo de. De comentarios. Es de que por ejemplo. El hecho de que nosotros manejamos. La ropa. De que este. Típica de. De aquí de. De lo que le gusta a la gente. Nacional. De. Regional. De aquí de Sinaloa. Las bandas. Este tipo de música. De ropa. Que es muy. Se puede decir. Folclórica. Folclórica. Colorida. Colorida. Pero el aspecto moderno. Entonces es lo que tenemos para ellos. Por ejemplo. Este tipo de camisas. Así que son. A ver. Estampadas. Esto le gusta mucho. A los grupos musicales. Tenemos diferentes estilos. Ahorita. Falta por llegar nuevos. Nuevos estilos. Pero es lo que ellos. Prácticamente. Es lo que. Eh. Listen en sus. Eh. Eventos musicales. Así es. Entonces. Literalmente. Ustedes. Aquí. En esta tienda. Eh. Pues. Tienen ropa. Tanto. Para. De todos los gustos. ¿No? Hasta gustos. Muy. Pero muy. Especiales. Así es. Muy bien. Perfecto. Nos comentaban aquí. Hace unos momentos. Que tenían ropa. Pues. Exclusiva. Por ejemplo. Eh. Nos platicaban. De esta ropa. Que tiene historia. Que tiene su historia. A ver. Platíquenos un poquito. Esta historia. Tiene más de. Treinta años. Y este. Esos son los clientes. Pues ya. De toda la vida con nosotros. O sea. El cliente. Eh. La compró aquí. Hace muchos años. Hace como más de treinta años. Y volvió. Ajá. Nos comentó. Él tiene muchas. Como o sea. Él sabe el valor que son. Y que ya no han vuelto a salir. Han salido muy parecidas. Pero no es a misma calidad. Que es el hilo de. De oro. Y que son de seda literal. Entonces él. Me dijo que me iba a traer dos. Y estas. Están programadas. Para colgarse en un cuadro. Ah. Ok. Porque la tienda está programada. También. Para hacer una remodelación. Entonces. Pues. En aquel entonces. Él vendió miles de estas. Tanto este modelo. Ese modelo también. Que se quita ya a Malverde. Ese tiene estampado. Pues a Malverde. Ahí en la parte de atrás. Muy bonita la camisa. Y son camisas. De seda. Que se utilizaron ya. En los años. Noventas. No me platicaban ahorita. Así es. Y que se vendieron en aquella época. Y que tuvieron. Su auge. Mucho éxito. Mucho éxito. Y auge en aquel entonces. Y ahorita como lo ven. Está volviendo a. A resurgir lo que es la. La. Pues la moda. No se puede decir. El estilo de. De vestimenta. Normalmente. Dura un tiempo. Que se vuelve a reactivar. El tipo de. De accesorio. Y esta ropa. Pues la. La pueden encontrar. Aquí en el mercadito. Aquí en. Aquí en lo que es. Lo que es la tienda. De ropa. Novedad Lupita. Bueno. El nombre. Original. Que la gente. Lo tiene bien ubicado. Es. El baratero de ropa. Doña Lupita. Que lo que nos. Distingue es el precio. El precio. Por eso le hemos durado. 37 años. Y sobre todo. También. El tipo de ropa. Y. Digamos. Satisfacen gustos. Muy. Particulares. De hecho. Nos hemos ido actualizando. Por ejemplo. Ya metimos. Lo que es. Accesorios. También. Los accesorios. Son de la misma gama. Ah. Ok. O sea. Con la misma línea. Cosas exóticas. Por ejemplo. Es ese modelo. A ver. Ese que es. Es una pantera. Es un dije. Sí. Es un dije. Ok. Ese es el dije. También. Pues ya tenemos. Los que son en el buzón. Es un cuernito. A ver. Andale. Y ahí viene la. La super. Así. Andale. Pues también tenemos mucho. El fuerte. También aquí es. Pues lo que es también. La plata. Que son 300 zirconias. Y es un zangudastadeo. Es un zangudastadeo. Es un zangudastadeo. Ajá. Y pues es lo que les gusta mucho. Las cadenas. Los anillos. También los youtubers. Me han platicado. Que vienen también por aquí. Marquitos Toys. Y que también vienen. Este. Los otros muchachos. Que andan. En este tema. Del YouTube. Y en las redes sociales. Es muy fuerte. El ambiente de los. Jóvenes. En YouTube. Y gracias a Dios. Pues se ha expandido. Cada vez más. En nuestro negocio. Y que es lo que buscan ellos. Aquí con ustedes. Lo que son los accesorios de. Todo lo que viene diciendo. El acero. El acero. Igual también. Lo que me distingue. Pues es el precio. La calidad. Y el precio. Que incluso el mismo cliente. Me dice. Es que contigo vengo. Porque mira. Puedes observar aquí. Ahí dijes que no los encuentras. Que no los vas a encontrar. En otro lado. Entonces es lo que me diferencia. De hecho mira. Es la página. Ah mira. Ahí también sale. El Maldonado. Él también ya nos visitó. El otro día. Y pues es la página en Insta. Y aquí están. O sea. Aquí vienen. Los jóvenes. Y se ajuarean aquí. Con accesorios. Así es. Con dijes. Saludantes. Muchísimo cariño. Para Moat. Callerías. Callerías. Tú no eres. Entre otros. Hay muchos youtubers. Pues aquí. De la ciudad. Yo he escrito. Lo que maneja mucho. Las redes. Entonces me ha tocado. La suerte. Nomás. No. Fíjate. Pero es que la gilatoria se cotiza muy caro. Ah sí. Muy caro. Entonces. Este. Estoy en ese proceso. De cómo trabajarla. Porque. Pues es que ella. Sale con cada comentario. Y sale con cada especial. Y es muy especial. Pero ya vino. Hace poquito. Hace poquito. Anduvo por aquí. Pero yo no estaba. Si no. Si la hubiera invitado a la tienda. Hace como que el mes. Estuvo comiendo aquí. En la comida. Porque la gente. Hay mucha gente que quisiera comer comida. Sí. Casera. Sí. Los calditos de pollo. Las cazuelas. Hace rato estuvimos ahí con las señoras. Muy sabroso aquí. Muy sabroso. Las carnitas. Las carnitas. El menudo. Entonces este. Pues que el mercadito es una. Es una. Es un patriotismo. Y es un. Las cilinas de Culiacán. Sí. Es patrimonio histórico de aquí de la ciudad. Y de verdad que. Lo personal a mí me ha sorprendido mucho. Ya ve que. Ha habido muchos seguidores de Link Sinaloa. En YouTube. Eso. Toda gente que vive en Estados Unidos. Y que nos ha pedido. Que le echemos una vuelta al mercadito. Que. Sí. Les compartamos imágenes. Y pues aquí andamos cumpliendo. Pues esas peticiones de nuestros seguidores. Y sobre todo. Descubrir muchas cosas. Así. Que. Te sorprenden. Claro. O sea. En ropa. En sombreros. En accesorios. En accesorios. Artículos. Ropa. De todo. Comidas. O sea. Es. Es impresionante. Todo lo que uno puede encontrar aquí. En este mercado. Este mercadito es una bendición. Un comentario muy especial. Eh. Hay veces que no valoramos lo que tenemos. Hasta que. Como dice el bicho. Lo perdemos. Sí. Pero el mercadito. Si nos podemos así. Curiosar. En nuestros. Pensamientos. Estos. Es un. Mercado. Que orgullosamente. Está reconocido. Por el History Channel. Y por muchos. Este. Programas. Estranjeros. A nivel mundial. Entonces. Mercadito. Es sinónimo. De orgullo. Es algo que. La verdad. Nadie se imagina. En donde estamos. Para personas. Un orgullo. Para. Mucha gente. Muchas familias. Que de ellos. Depende. Porque te diré. Más de. 60 años. Entonces. La verdad. Es un patrimonio. Familiar. Y histórico. Que aquí. Se mueven. Todos los géneros. Comida. Eh. Sombrerías. Terreterías. Todos los artículos. Que te puedas imaginar. Joyería. Aquí están. Aquí está todo. Así es. Concentrado. Aquí en este lugar. Chiquito. Pero bien sutilito. Así es. Si tienen un orgullo. Para nosotros también. Como familias. Sinaloenses. Es un orgullo. Pertenecer al área. Que es el mercado. El mercado. Pues bien. Pues muchísimas gracias. A ustedes. Por visitarnos. Por esta charla. Gracias por su visita. Tan interesante. Gracias. Para encontrar. Muchísimas cosas. Y pues encontrar. También personas. Que se dedican. Pues a salir adelante. Y tener estas cosas. Pues que mucha gente. También les gusta. Y las compra. Y las procura mucho. Así es. Bien. Creo que es una bendición. Lo que es la magia del internet. Sí. Porque a través de ti. Eh. Todas las personas. Que no pueden venir. O que planían venir. Con tus videos. Ya dicen. Haciendo su check in. De dónde van a ir. Y qué van a ir. Así es. Qué tienen que hacer. Muchísimas cosas. Muy interesantes aquí. De verdad. Aquí en el mercadito. Ojalá. Que la gente que pueda venir. Que viaje a Culiacán. Se eche una vuelta. Y la verdad. Se van a sorprender. De lo que hay aquí. Aquí lo esperamos. Y para atendernos. Como ustedes se merecen. Como todos son los reyes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.